Ante la importancia de poder generar una atención óptima para nuestros conacionales, este gobierno municipal realizó una visita a la Ventanilla de Atención e Información a Pueblos Originarios de México en el Exterior, en las instalaciones del Consulado Mexicano en Orlando, en donde se realizan jornadas sabatinas. Estas acciones se llevan a cabo para poder constatar el compromiso entre Orlando e Ixmiquilpan de poder atender de manera eficiente, eficaz y sobre todo un trato humano y justo, a nuestros paisanos que viven en la Unión Americana y que se encuentran solicitando sus respectivas visas de trabajo. Asimismo, se observó el trabajo que realiza el Consulado Móvil, que se ubica en Plant City, con lo cual se apoya a los migrantes del Valle del Mezquital y de diversas regiones para los trámites que requieren y atender su situación legal en Estados Unidos. En este mismo sentido, se realizó una productiva reunión con el empresario mexicano Héctor Cruz, quien es el mayor empleador de trabajadores agrícolas temporales con visa H2A en Florida, en donde se abordó la posibilidad de que su empresa pueda contratar a más Ixmiquilpenses dentro de su producción. Estas acciones se irán reflejando paulatinamente en beneficio de los migrantes del corazón del Valle del Mezquital, en donde podrán tener mejores oportunidades laborales. Como parte de los principales puntos de la gira diplomática que realiza el gobierno municipal en Florida, es poder crear canales de atención para que nuestros migrantes tengan condiciones laborales que necesitan en la Unión Americana. Asimismo, un gran logro que se realizó gracias a la invitación de Juan Sabines Guerrero, consul de México en Orlando, fue que a través del Consulado Móvil en Plant City, se pueda otorgar sus respectivas prestaciones a los trabajadores, como lo es la afiliación al programa IMSS Migrante, el cual tiene la finalidad de evitar desintegración ofreciendo un empleo seguro en el país vecino y así generar un impacto económico en las familias SIGS Miquilpenses.